Las autoridades hicieron un llamado al público para que no se relajen en cuanto a las medidas de prevención contra el coronavirus porque sigue siendo peligroso aun y cuando hay el supuesto descenso de la curva epidemiológica En su mensaje por redes, la Presidenta Municipal Mara Lezama Enfática manifestó que si bien es positivo el que se estén tomando las medidas también es importante el que no haya la confianza porque aún siguen los repuntes de tal manera que se sigan tomando las medidas correspondientes Esta curva que yo no sé si le alcanza a ver que sube aquí, luego se empieza a achetar y aquí empieza un poco ya a encender que son los casos en materia de defunciones y estos que son los casos que suben y bajan en el tema de estudio que la gente va acercándose y pide las pruebas, se mandan las pruebas y luego ya de estas pruebas los resultados llegan acá y ya los vamos marcando en esta gráfica. Necesitamos que esta curva así como va en ligero descenso continúe descendiendo y que esta que tuvo aquí un pico y que luego ya se aplana otra vez, pues continúe aplanándose y bajando Y es que posiblemente la sensación de que estamos bajando la curva de la pandemia es alentador desde el punto de vista de retomar las actividades y en ese sentido hay el miedo Sin embargo, para el Estado mexicano puede que este argumento para retomar la actividad comercial sea con el afán de no seguir perdiendo ante el cierre del turismo Por eso habla el presidente de la República en torno a que vamos mejorando en Cancún solo con ese repunte que tuvimos el día de antier que incluso tuvo un video en donde habla esta gráfica que por ahí lo tenemos lo vamos a compartir y esto habla en torno a los últimos estos días que le platicaba si es verdad que hubo ese repunte que no quiere decir que se hayan contagiado ese día hace dos o tres días, sino que fue una reacción de la acción que tuvieron por ahí del ocho, nueve quizá el diez de mayo que la gente se relajó y bueno, pues esto es lo que dijo el presidente en torno a que ahí vamos y vamos mejorando que no quiere decir que nos relajemos Con imágenes de Eduard Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión